Tip Canic Panamá, aquí estamos, seguimos con ustedes, quiero decirles que ya hemos recibido algo que nos han pedido mucho y son para todos los que tienen los modelos subcompactos los subcompactos vienen con un cargador de 12 que es bueno, es corto, nos permite llevarlo todavía nos permite una buena empuñadura, pero hay actualizaciones para este mismo modelo como ven aquí, ahora podemos tener el cargador de 12 que viene regularmente con la pistola y podemos tener un cargador de 15 kilos el cargador de 15 tiros nos da todavía un mejor grip y tendríamos 15 más 1 en un subcompacto pero no nos quedamos ahí, Canic no quedó ahí, Canic siguió actualizando y hizo un cargador de 17 tiros para el subcompacto Submete y Superlite disponible ya con nosotros ahora tendríamos 17 más 1, tendríamos la carga que tiene una pistola full size en un subcompacto algo maravilloso para ustedes, así que tenemos disponible cargadores de 15 y 17 para Submete y Superlite ¡Saludos!